No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Sabía que el quererte sería suficiente y no, no fue No quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos y yo me desprendo el corazón No digas que me quieres, no significa nada amor Que en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Que en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresan las palabras con las que mi no me salvas Y le di sentido a mi vivir No quiero detenerme para encontrar pedazos de mi corazón Otra vez romperme al darme cuenta que era yo También lo daba todo Y eso no fue lo mejor, no fue Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada que ya no me desarma Regresan las palabras con las que me hipnotizabas Y así le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no estren ellos ni un rayito en la mañana Y en donde el amor pierde el camino No encuentra su morada Por eso no te quiero nada